yo estaba esperando esta planta para que me diera por primera vez su flor y una vara que tiene aquí ya se la comió él y aquí está con otra que ya la arrancó entonces ahorita lo voy a quitar de aquí si va y lo vamos a llevar a un lugar y este me da algo de cosa porque dicen que si te toca te puede llegar a algo de este maría cierra la puerta porfa de enfermedad o calentura y aquí es donde les digo yo que yo los dejo porque aquí todo esto es puro monte y también he quitado un montón de babosas y aquí los vengo a poner